Jesucristo, al establecer su iglesia, le dio una visión y una misión, la unidad y el amor fraternal. Además de concederle una virtud, ese lugar fue establecido para predicar el evangelio de salvación, el mensaje de edificación y la enseñanza para nutrir a los santos y amonestar a santidad. También fue levantado para ser un hogar para la familia de Dios, donde el ambiente trae paz a los necesitados y se refleja a Cristo en cada fase. Si bien esta iglesia pudo haber comenzado desde un comienzo humilde, es sorprendente ver como ha reunido a una comunidad de fe tan grande a lo largo de los años. Alabando a Dios por esta iglesia hoy, que Dios le agregue muchos años más y veniga a la gente de esta ciudad a través de él. Un día muy especial para nosotros como creyentes es la celebración, un aniversario más de la Fundación de la Iglesia de Restauración, 30 años, a la que asistimos por la voluntad de Dios. Así que no duden en celebrar cada logro, cada victoria, haga memoria de la bondad de Dios, de lo bueno que le ha sido y pase un rato a menos compartiéndolos unos con los otros, donde hasta ahora Dios lo ha ayudado y lo seguirá ayudando. Las palabras parecen no alcanzar cuando se trata de expresar el contenido de 30 años de labor ininterrumpida en la Iglesia de Jesucristo. Recuerdos, sensaciones, experiencias únicas y ante todo el gozo y la fortaleza divina que siempre prevalecieron aún en los momentos de prueba. La gracia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos ha sostenido. Que nuestro amor por el Señor se fortalezca entre nosotros, como lo fue en los días de los apóstoles. Que nuestra Iglesia siga irradiando el amor de Jesucristo al mundo y atraiga a las almas perdidas a las palabras de Dios. ¡Feliz aniversario a nuestra amada Iglesia! Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.